¡Muchas gracias! La verdad que las crímenes están bien, las crímenes están bien diferentes, están muchísimo mejor, y sobre todo, va a estar mucho mejor. Así que, hay tantas otras obras, casi más de 300, cada uno de los años hechos, con canciones, con otras obras y otras. También, la postulación del centro de nuestra vida es trabajar juntos, puede haber solucionado, problemas históricos, con otras circunstancias, y es toda una manera de ser políticos diferentes, muchos, pero pide que nos sumamos en este camino, hace casi cuatro años, porque tenemos en Argentina, la Policía de Buenos Aires, con mucho trabajo, y un crímenes, que se puede apagar. Así que, con una batería, ahora sí, que todos los departamentos, que se salen a Martín. Muchas gracias. Gracias. y aquí, pues, en el poder, de esta partidera, por recibir nuestra aburrición, y en tu casa, a ser patrón, y en tu partida, de la política, la repimididad, la repimididad de la asesoricia, sin típicos, sin típicos, no entiendas, pero hay cosas que ha sido valen apenas, para cumplir casi un día a día, y ahora, que estoy muy contenta, de estar aquí, acompañando, a la policía de Martín, y a la policía del micrófono, a todos los tipos de transporte de Nación, para construir una autosensualidad, este encuentro que tenemos que hacer más grande práctico, pero lo más importante es, no es el encuentro, y no más importante, que cuando el encuentro termine, y cuando se mueva, pues sus actividades de trabajo, como los clientes, y también que ya no lo haré, intentarse trabajar, y eso mueva, los créditos de actividades, cuando todo esto pase, que nos trata, y que tenemos que empezar a funcionar, con 140 personas, que van a estar bien tanto mejor, y que van a estar, que van a estar seguros, que van a tener un pecho que no practica, tanto suave, personas con discapacidad que van a tener rato, choceres que van a estar de concentrado, como esta mañana, cuando, y que se levantan, con una gran cosa, que se suele matar loca, que cuando ya era momental, electrificado, en ese año, que le prometían, que si lo electrificaba, y le ian preguntar, electrificado, que van a estar en casa, 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 y que van a estar en casa, que van a estar en casa, pero que se tiene que pasar más, hemos tratado miles de camiones de automovilistas que viajan con la ruta 8, con la 5, con la 3, con la 5, 56, con la 51, después de las multas que hemos hecho como el presidente, porque Mauricio en tres años y medio y ahora estamos limitando multas, mucho más que hemos hecho años anteriores, levantando este cambio y la que un cambio en el contrato, no sólo de la política, la ciudad de Mauricio, que se podría cumplir con la Corte, nadie creía en el conflicto, sino en la provincia de Buenos Aires, el septiembre que se coló en torno a febrero en la vacanza, y eso es una realidad. Eso lo trabajaba hoy, y eso es una mujer que nos hace 30 y comas, hace 4 años, pues, de tarde, que la Corte de Varela, o también, y que dijo, cuando hablamos de que cosas que nos hiciste en una ciudad, en Petro Luz, y que dijo, no, pero eso, eso pues eso es una ciudad, y eso es para nosotros, porque el mismo se produce. Acá eso nunca va a pasar. ¿Qué está pasando? 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 La realidad que hicimos juntas en la ciudad, fue el señor de la provincia y acabó de infectir la portada de Petro Luz. Y es una realidad que nos ha traído, también. en la ciudad de Petro Luz. Si tenemos que encontrarlo y lo que encuentro, puede entrar, puede entrar, lo que encuentro en realidad hay. Por eso lo estamos haciendo. Por eso lo estamos dando adelante, y no solamente Mauricio, y de que vaya a poder venir, tampoco. No solamente partidiana, no solamente para pasar horas, alimentos, alimentos, sino que hace 4 años atrás. que se han encontrado a la situación del país. Cuando hay que nominarte no podemos. Cuanto. Y empezamos a trabajar juntos. Cómo hacer la palabra, la palabra que está en la palabra, la palabra que está en la palabra. Y cada momento, en todo el son acto nos dejo en cuenta, trabajar juntos, y que trabajan sabiendo por el mundo de lo que nos tuviera pasado en toda la provincia y en todo el país, en algunos casos. Nada de entrar a la parte. Es decir, no hay ningún problema. Es decir, que hay que pasar aquí. No hay que pasar el auzol. Pero no vamos a ver si buscan el mundo. somos los apóstoles, como en estos momentos ustedes nos van a hacer no hay que salir de esta manera. La verdad es que no es el principio de conversación a los niños que no están contentos. No es el principio de preguntarle tantas palabras, como que, finalmente, el mensual es un ejemplo que venimos haciendo hace muchos años. Como no están tan contentos, ¿no? Si esta obra es una transformación de comportamiento, se demuestra en los tiempos que vivimos el poder de cambio. Y pensar en que cuando llegamos inicialmente, nosotros hacemos una nación. Porque para que lleguen a su prehistoria, realmente durante muchas generaciones, y muchas, muchas generaciones, para que ustedes vean una transformación como esta. De la nueva nación, como decía María María, que el nombre es real. Este es el cambio. Empezó este hecho aquí. Estaba repasado, esto tenía muchos años. Era el primer objeto de uso. Muchos años. Bueno, en este, por ejemplo, que te traigo ahí. Yo tengo muchos detalles, en redes, que hay apeladas en el mundo. Esa máquina, es una máquina, es una máquina apelada. Y, por ejemplo, que se ha hecho ahí. Y si no se ha hecho ahí, no hay igual. Pues, no sé si no se hagan ahí, no se hagan ahí, no. Porque, no lo tengo intentado. No lo sé, por eso, que te traigo ahí, porque te traigo ahí, porque te traigo ahí, que te traigo ahí. O que no es fácil. No es fácil. Porque parece porque, claramente. Porque sabemos que es una revolución a la organización de la comunidad justificada. A la comunidad que te fracate, no? Pero ya se tiene un recorrido en el momento de estar dedicado a un documento de la fecesa de este campo y también entre todas las cosas, las secretas, de este campo. Por eso que igualmente contó, con pensieros de centenar, y no conté con eso, no sabía que se me podía decir, que era el seguro del imágenes, la abuela, y todo lo sabía. Pero por suerte, que lo dijeron, que lo dijeron, que lo dijeron es que no, que lo dijeron si no sentía por otro. Pero aquí hay un techo, solamente que se ponga, que se ponga en ese parte de la abuela. Esto no funcionaba. Mucho mejor. muestra la protección. Sí, sí que todo el mundo es un sistema de evaluación. Estamos hablando de lo que nos ayusa a ser de fi. Estamos hablando de una de qué hacer. Porque esto se puede aprovechar, lo que más bien es que ahora sí es que es una de qué, en un tanto, en un poquito de enche, que nos ponemos a tener una recuperación de su casa fría y sabiduría. ¿Por qué? Que vamos a tener que ser partida en la extensión de la auto-mucho también en las próximas semanas. Esos son tres millones de argentinos. Tres millones de argentinos que todo el día viajan, que son bastante atractivos de menos tiempo. Aquí está tan grande donde puedes mirar la gente. Y es que, por ejemplo, hay calor y calor fría. Y además, de por estas dos comidas, se les hace el que se lo ha hecho con la gente. El rato, el tío, el tío, el tío, el rato, el rato, el rato, el rato de la casa. Y también lo que pasa, nos encontramos en el que se le hagan. Es decir, si no hay alguna idea de que no hay una creación de los años, Gracias, señor presidente, por eso me he recuperado. Toda la vida me he recuperado, me he recuperado durante 10 minutos. Todos los días, me he empezado a ir a hacer una nueva artística, que se me interesa. No solo lo que se me sube, 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 se me sube. Se me sube, ¡sabes! Se me sube. La creyuría, la creyura se enseñará en tanto al día para intentar ahora comprometar, vamos a revelar, que es inmigrantes, una comunidad, la suficienta. Es una comunidad camioneta, que se nueve a realizar, porque se nueve a realizar, no es gran experiencia, desde entonces no es tan presente, que está en el proceso de negociación cotidiano, o que es una competencia como siempre, realmente, gracias por la gente. Lo que todo ha acontecido es que no es la tarjeta, 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 no es la tarjeta. Entonces, ya tenemos el tarjeta, se supone cuarenta y muchas personas por la tarjeta, que se llama lo que significa para ellos. Pero ahora, si el proceso tiene que ser milagros, y va al final de la toma el plato, que es el proceso de la que su trabajo también trae menos excedentes, que dan problemas de la competencia, cualidad, que no hay un poco, que crecen todos los días. Entonces, esto es mucho más de tarjeta, mucho más de excedentes, que no hay un futuro. Esto es verdad, esto es por eso, no hay. Como no estamos haciendo, te van a sentir nada más, eso. Y acá también, entiendes, si hay ambas, que te van a echar a pelear, a 6, a 1, 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 1, a 1, a 1, 1, en el caso de los hombres, alimento, al interés, a las muertes, sino de otros. No puedo saber su testo, sino de los intereses, sino de los intereses de su vida. Por acaso, en el papel, se tocó con el que se saca a la fuerza de la ciudad y la ciudad de la Universidad de México. Toda la vida de hoy es una pasada interviaria para la vida, para la vida, para la vida de la gente, en el proceso de la población que no lo hace, no lo hace. Lo que acumula, lo que acumula, la violencia de nivel e de importancia que hay que recortar los alentendentes, que las obras, la violencia de que lo que se sobra, sobra el picante, lo que tiene que dar a la vida de los alentendidos, ahora sí, es un pedo de la estructura, de la señora. Nosotros solamente entendemos que el orden nacional a la mejora, pero a la mejora, la mejora, mejor que significa eso. No solo hay casos de cobre con el patrimonio que muchísimas gracias a ellos, esto es lo que hay que hacer como la autoridad. Los amigos, no solo tienen esta información, pero hay muchas cosas que no tienen la importancia de hacer con el patrimonio de la política. Si hay alguna otra, le encarga una, el trabajo de los empresarios a la mitad de sus tiempos, y su trabajo puede ser la turista de mi destaque, ...con el proceso de resoluciones para conectar a este nuevo país. ¿Tiene puertos de las rutas, autopistas, el Partido? ¿Dónde también se interviene todo el territorio? Todos los secretos, ya que tenemos los pesados, son puertos, ya que hayas... ...con eso que los dejen llegar a todos los países tienen, que ya le hagan... ...para que se puedan, para que se puedan llevar a... ...pareciar la intención... Y no hay para todas ellas. En alto, en alto, no es lo que vendríamos a hacer. No vendríamos a hacer crecer en este país. En el mundo está creciendo en este país. Pero si no pasas, si no subiendo, un padre que comete, no puede crecer. Si está conectado ante nosotros, no es imposible que pueda crecer. Si tienes que decirles que son transparentes, lo que se le va a dar, 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 lo que se le va a dar. Y en todo esto, lo que hemos venido haciendo, es que ahora nos está mejor, es que ahora nos está mejor, es que ahora nos está mejor atrás. Lo que nos está queriendo decir, es que estamos listos para empezar durante muchos años, y el pasado hecho un rato, cumpliendo en cuenta, porque son parecientes. Pero aceptamos las tres bellas, son mucho menos. Con las llenas siempre que nos felicitan. Vamos a hacer un ratificador que nos está permitiendo. Ahora estamos en este momento a la aplicación. El 34, cuando han dicho que el 4D lo han hecho, no ha sido muy un riesgo, porque el estado de la PIDEL, no está en la PIDEL, Porque el estado de la PIDEL es el 4D. Como he estado en el 4D, no hay personas con el 4D, no hay personas con el 4D, o no hay personas con las muchas con las de las pesadillas. Pero como nosotros hemos dicho, que si se puede, estamos a decidirse cambiar, vamos a cambiar, estamos cambiando, vamos a tener, si se puede, vamos a tener, vamos a tener, gracias, gracias a todos.